La tercera edición de la Copa Diputación de Golf arrancará el próximo día 17 de este mes en el Club Sherry Golf de Jerez. La competición que organiza el Instituto para el Fomento del Deporte convoca a los aficionados de la veintena de clubes de golf de la provincia una invitación para practicar un deporte que fomenta la convivencia, la vida saludable e incentiva la economía provincial. El diputado de Deportes Juan José Marmolejo y Felisa Rosado, delegada de Medio Ambiente y Deportes del Ayuntamiento de Jerez, han presentado hoy la nueva edición en esta ciudad. Para el Instituto de Fomento del Deporte y para la Diputación Provincial la apuesta por el deporte está clara porque entendemos que es esencial no solamente para el bienestar de las personas que afecta directamente a la salud sino también como un medio en los tiempos actuales de crisis que se tiene, como un medio de la activación económica y generación de empleo. No obstante, no hay que quitar que el deporte, los eventos, las competiciones pues son atractivos turísticos para la provincia y en ese sentido el Instituto y la Diputación va a apostar por ellos. Felisa Rosado ha agradecido Juan José Marmolejo que la Diputación cuente con Jerez para iniciar este campeonato que tiene el respaldo de la Federación Andaluza de Golf. Darles las gracias a mi compañero, como no, y amigo Juan José Marmolejo, el diputado, por contar con Jerez una vez más para seguir trabajando juntos, para seguir impulsando Jerez y, como no, para seguir impulsando el deporte. Es una de las materias más importantes, creo yo, que tiene un ayuntamiento en una ciudad como la de Jerez, con 210.000 habitantes, que el deporte sea la base para todo. En el Club de Jerez se disputará la ronda de clasificación. Las semifinales se jugarán el 1 de octubre en el Club Alcaidesa Golf y la final, el 15 de octubre, en el Benalub Club. Gracias. 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 Gracias.